Hola queridos suscriptores de Salvador Piña en Youtube, amigos de la página de Piña por el 15 en Facebook, público en general. Tuve la oportunidad de asistir a un evento histórico en Valparaíso, Zacatecas, al homenaje póstumo in memoriam del licenciado Tomás Torres Mercado. Organizado por el Honorable Ayuntamiento Municipal 2013-2016. Se realizó el pasado 4 de noviembre de 2015 a las 12 del mediodía en el Monumento a la Bandera. Quiero compartir de una forma muy respetuosa los discursos completos de la señora Gilda Fabiola Torres, viuda de Torres Mercado, y de sus hijos Nidia y Tomás Torres Torres. La entrevista que le realicé al licenciado Jorge Torres Mercado, así como las intervenciones de la maestra Romelia Hernández, exdirectora de la secundaria 20 de noviembre, y el licenciado Eleuterio Ramos Leal, presidente municipal de Valparaíso. Espero que este video sea de utilidad también para esas personas que en vida no conocieron al licenciado Tomás Torres Mercado, y que puedan entender lo que su trabajo benefició a Valparaíso, a Zacatecas y a México. Los espero al final del video porque quiero platicar con ustedes. Buenas tardes, presidente. Le agradezco el reconocimiento para mi padre. Él amaba su municipio, él amaba el Estado. Siempre nos decía que nos iba a llevar al lugar donde nació, y él quiso trabajar por el Estado. Nos educó para que estudiáramos. Él decía que no había otra forma de lograr lo que queríamos más que estudiando y preparándonos. Siempre me dijo, desde el momento que entré a la universidad, que yo necesitaba estudiar y trabajar. Y ahora sé por qué lo hizo. No hay nada mejor que la práctica. Mi papá siempre vio futuro por nosotros, por el Estado, por su municipio. Él solo quería gente que fuera inteligente, que supiéramos todo del Estado. Muchas gracias por todo. Yo sé que desde el cielo él está contento. Pero sobre todo quiere que toda la gente siga trabajando para que el Estado se fortalezca. Que tenga un mayor desarrollo. Muchas gracias a mi madre por todo su amor y su cariño. Ella nos ha enseñado a ser fuertes ante esta situación tan grave. Que nos agarró desprevenidos. Pero ante esta situación vimos tantas cosas que mi padre hizo. A cuánta gente ayudó y cuánto nos quería. Muchas gracias por todo. Aplausos. 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 Amigos de las Fuerzas Armadas Todos amigos familiares Familia chava Niños ¿Qué les puedo decir? Solo les puedo decir gracias por todo su apoyo Disculpenme si no tengo algo preparado Todavía no puedo despedirme de mi papá La cabeza no me da para preparar algo Por eso les voy a decir lo que siento Créanme si les digo que No había persona más orgullosa que Mi papá de Valparaíso ¿Por qué? Porque fue donde se educó primeramente Y fue donde tomó ese carácter que él tenía Él siempre Donde estuviera diputado, senador Presidente de la Cámara de Diputados Siempre habló con un orgullo De la tierra que lo vio nacer Él siempre decía El mejor ganado, el mejor pasto Los lugares más hermosos Pero sobre todo lo que él más consideraba Era gente buena y gente trabajadora Siempre lo sacó adelante Y si hubo alguien que lo sacó a relucir en el país Fue él ¿Qué les puedo decir? No tengo palabras para agradecerles De verdad Él nos dejó tantas historias Tanto cariño que le tenía a esta tierra Desde anécdotas donde nos reíamos De tristeza Anécdotas que lo forjaron Él ¿Qué les puedo decir? Él Él fue mi mayor mentor Mi maestro Y más que nada Mi mejor amigo Les quiero dar las gracias Él siempre me decía La vida es como un caballo obrioso Yo no sabía a qué se refería Pero ahora me lo entiendo ¿Por qué? Porque todas las demás cosas son banales No hay nada más importante que la familia Se los agradezco mucho Gracias Los vemos como familia De verdad, gracias 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 Pueden tomar asiento Es momento de escuchar Gracias Pues yo voy a ser repetitiva igual que mis hijos Ahora entiendo por qué mi hijo añoró Mi esposo añoraba tanto Valparaíso Aquí se formó Aquí formó su carácter Aquí lo enseñaron a trabajar Pero sobre todo aquí conoció gente buena y generosa Como todos ustedes Muchas gracias a todos por este homenaje Mil gracias Gente buena Él decía en Valparaíso es gente buena Gente leal Gente trabajadora En Valparaíso la palabra vale La palabra de un hombre Se otorga Y se cumple Muchas gracias a todos A la familia Charra A la familia Gurrola A la familia Blanco La familia Jara Tantas familias que hay aquí Tanta historia de mi marido De su infancia De su niñez De mis suegros De mis cuñados Que aprendieron a trabajar Que son hombres de bien Aquí está Daniel Aquí está Jorge Que siempre han sido trabajadores Hombres honestos Hombres de palabra Mil gracias a todos Yo sé que este municipio Es formadora de grandes hombres Como todos los que están aquí Muchísimas gracias a todos Por su generosidad A la hora Te agradezco mucho Que cuando fuiste Presidenta Municipal Recibiste a mi marido Le dabas muchas atenciones Y él también Te agradecía Y te correspondía Presidente Municipal Gracias por su generosidad Al Cabildo Muchas gracias Por tomarse las molestias De estar aquí De dar este homenaje A mi esposo Quien siempre Quien siempre Se le llenaba la boca De orgullo De decir De donde era Había gente En el senado Que le preguntaba De que universidad eres Y orgullosamente decía De la UAS De la Universidad Autónoma De Zacatecas ¿Eres de la capital? No Soy de Valparaíso Y soy del Tular Y efectivamente Pablo Gómez Una vez le dijo Mientes El Tular No aparece Ni en la cartografía De la Inegio Efectivamente Ya no aparecía Porque fue Una población Que decreció Y ya no aparecía Y sin embargo Mi marido La ponía Por todo lo alto Y todo su Valparaíso Mil gracias A los maestros A los muchachos De secundaria Que están aquí Los de primaria Que cantaron Ese himno nacional Con tanta entereza Con tanto orgullo No hay que perder Lo que significan Nuestros valores Patrio Lo que significa La honestidad El trabajo Y que para salir Adelante en esta vida Hay que trabajar Estudiar Ser honestos Y sobre todo Ser muy dignos Tener siempre La cabeza en alto Y estar satisfecho Con lo que hacemos Y nunca darse Por vencidos Porque siempre Hay mucho trabajo Que hacer Por uno Por su estado Por su municipio Por su familia Por sus vecinos Por su gente Muchas gracias A todos Gente buena De Valparaíso Y al Camino Gracias a todos Por su presencia Muchas gracias Pueden tomar su lugar Estamos aquí Que convivimos Que convivimos En la escuela secundaria Con Tomás Él estuvo En los tres años De secundaria En los 20 de noviembre De lo que nos sentimos De lo que nos sentimos Muy orgullosos A la fecha Él Era un muchachito Delgadito Más bien Estaba bajito Que cuando yo Vanles Y otro Vargas Pero ellos Jugando Muy Lo querían mucho Y le decían El mosquito Porque estaba Menudito Y Él Muy participativo Me acuerdo Cuando fuimos A los juegos A Jalpa Él Iba En el Equipo De Básquetbol Iban unos Muchachotes Grandes Pero él Delgadito Y muy ligero Muy bueno Y No ganamos El primer lugar Pero el segundo Sí Según nosotros Nos quitaron el primero Pero así sucede No Muy Siempre Tenemos Esos Recuerdos De Tomás Tan Bellos Y Y Quisiéramos Que los muchachos Y los niños Entendieran Que hay que Esforzarse Él era un Muchachito Esforzado Era Siempre Muy atento Aunque tenía un hermano Que no lo era tanto Que por él Mandábamos Seguido Llamar A su mamá Y Pero Tomás Era Diferente Muy diferente Quisiera 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 que vieran Que Los sueños Se hacen Realidad Pero no es gratis Tenemos que esforzarnos Y sufrir Para lograr Los sueños Recuerdo Que ya siendo Él Secretario De gobierno Nosotros Lo visitábamos Pues para pedirle Por nuestra escuela Y él Siempre Muy atento Y muy amable Siempre Nos respondía Y Recuerdo Una vez Que fuimos El señor Cruz Le dice Oye Bueno que tú Tanto quieres A la Secundaria 20 de noviembre Que no sé Que tanto No No Le digo Si estoy Que se les ofrece Ya Le dijimos Y Yo Le expresé Le dije Mira Tengo un sueño Cada año Celebramos La Semana Cultural Y siempre Soñado Y hemos Luchado Porque venga La La Banda del Estado Pero no hemos Podido Lograrlo Dice Maestra Este año Van a tener La banda Y la tuvimos Fue un Un sueño Dijo Su sueño Se va a ser Realidad Y así fue Tenemos También Un auditorio Que nos Apoyó Muchísimo Muchísimo Nos apoyó Que a mí Se me hacía Que ni Era posible Que se Terminara Porque a veces Se quedaban Llevan etapas Y nada Aunque no se Quede así Pero Con su Apoyo Y todo Lo demás Se hizo Realidad Y yo Les expreso A ustedes Familia Querida De Estas Todas estas Cosas tan Hermosas Que Tuvimos Buenas tardes A todos Y a todas Quienes se dan cita A este sentido Homenaje De un Grande De Valparaíso Como lo fue Nuestro amigo El licenciado Tomás Torres Mercado Quiero agradecer El acompañamiento En este presidio De la síndica De regidores Y de regidoras Del honorable Ayuntamiento Municipal De Valparaíso Pero también Por supuesto Extenderle Nuestra gratitud Por su presencia Al coronel De Infantería Alfredo Alvarado Rojas Quien comanda El esfuerzo Del 97 Batallón De Infantería Destacamentado En Fresnillo Y a la vez Representa Al general De Brigada Diplomado De Estado Mayor Antelmo Rojas Llanes Comandante De la onceava Zona Militar En Zacatecas Gracias Por su presencia Coronel Pero también Por la La presencia De su escolta A la bandera Su banda de guerra Y demás Fuerzas Castrenses Que nos acompañan A este evento Saludo Con gratitud También La presencia De la familia De nuestro amigo Tomás Torres Mercado Mercado De su esposa La licenciada Gilda Torres De su hijo Tomás Torres Torres Y de su hija La licenciada Lidia Torres Torres De sus hermanos Jorge Y Daniel De sus esposas Bienvenidas A Valparaíso Y que gusto Saludarlas En este homenaje Aunque sea Con motivo De una lamentable Noticia Como el deceso De nuestro amigo El licenciado Tomás Torres Agradecido También Con la presencia De autoridades Ejidales De delegados Municipales De directores Y directoras De los planteles Educativos De la cabecera Y de algunas Comunidades De las Asociaciones De charros De los presidentes De los partidos Políticos De funcionarios Y funcionarias Del gobierno Del municipio De quienes Participan También En esa actividad De gobierno De líderes Sociales De líderes Políticos De amigos Y amigas De Tomás Torres Mercado Quiero decirles Que al licenciado Tomás Tuve La fortuna De conocerlo En el desempeño Profesional Personalmente Recibí La encomienda De presidir El esfuerzo De la Junta De conciliación Y arbitraje En calidad De presidente En los primeros Días Del gobierno De Amalia García En Zacatecas Y llegó A hacerse cargo De la Secretaría General de Gobierno Un paisano Que en muy poco tiempo Se convirtió En muy buen amigo Y maestro El licenciado Tomás Torres Y lo recuerdo Siempre En el desempeño Profesional Porque Ante cualquier Planteamiento Que siempre tenía Carácter jurídico Una vez Que lo escuchaba Con detalle Me daba Una cátedra Completa Sobre el tema Planteado Sin importar Cual fuera Me relataba Desde la historia Del derecho mexicano Y la constitución Hasta el avance Del derecho En nuestro país Para aterrizar En la situación Actual De México De Zacatecas Y luego Instruirme Categóricamente Cómo resolver El problema Que le estaba Planteando Esa era la talla Y el nivel Profesional De Don Tomás Torres Mercado Un jurista De primer nivel Lo dijeron Aquí quienes Me antecedieron En el uso De la voz De los mejores Juristas De este país Constitucionalista Maestro De la escuela De derecho Formador De abogados En el estado Pero siempre Con vocación De docente Sin importar Si estaba dentro O fuera de las aulas Fue maestro De muchos de nosotros En ese trayecto Por sus encargos Y por su desempeño Profesional Reconocido siempre Por su capacidad Por su talento Por su puntualidad En el desempeño De su labor Y en la expresión De las palabras En el análisis De los temas En la aportación Para la conducción De este país No únicamente En el contenido Jurídico Sino también En el tema Político Económico Y social De los grandes líderes Que siempre van a ser Necesarios Para la humanidad De lo que tanto carece Nuestro país De liderazgos Tan integrales Y tan suficientes Como A quien honramos En este sencillo Homenaje El licenciado Tomás Torres Mercado Y que importante Que fuera reconocido Como lo es En su municipio Que importante Que generáramos El encuentro De sus amigos De sus compañeros De sus allegados Pero también De quienes Desde la distancia Han visto El paso a paso De su desempeño Profesional Y que lo admiramos Y lo respetamos Profundamente Así lo expresamos En este sencillo Homenaje Desde Valparaíso Para México Y para el mundo Lo relataba El cronista Del municipio De Zacatecas Capital En un Homenaje anterior Tomás Torres Fue Un valparaisense De México Yo digo Fue un valparaisense Para el mundo Entero Porque Estoy convencido Que su visión De México Su visión De la conducción Del Estado Va a trascender Por muchos años Y por muchas generaciones Que siempre Lo vamos a reconocer Como ese Parlamentario De altura Como ese Funcionario Público Eficiente Como ese amigo Cercano De Valparaíso Y de todos Los que tuvo cerca Debo decirle A la familia Torres Y a los hombres Y mujeres De Valparaíso Que se dan cita Que siempre Estuvo haciendo El esfuerzo Por acercarle Recursos A nuestro Municipio Todavía Este año Se ejecutan Actualmente Para la secundaria 20 de noviembre Su escuela Secundaria Un millón y medio De pesos Para la construcción De un domo Gestionado Por don Tomás Torres Mercado Todavía Se está Construyendo La ampliación De la carretera Valparaíso A Fresnillo Con recursos Gestionados Por el diputado Federal En ese tiempo Presidente De la mesa Directiva De la cámara De diputados Al licenciado Tomás Torres Hago cita De los dos últimos Encuentros En los que Tuve oportunidad De saludar Y de intercambiar Algunas frases Con el licenciado Tomás Torres Fue Fue Por invitación De una Amiga común Doña Julieta Del Río Venegas Ahora Comisionada De la Comisión De Acceso A la Información Pública Del Estado Que desayunamos En el Hotel Casa Torres Allí en Zacatecas El objetivo Además de saludarnos Era muy puntual Me dijo Eleuterio Olvida Por un momento Al PRD Y permite Me olvidar Al Partido Verde Y al PRI Y pensemos En Valparaíso Y pensemos En Zacatecas Estaba iniciando Un proceso De unidad Y de reconstrucción De las visiones Y de los momentos Políticos Y de las visiones De los partidos Estaba proyectando Cómo fortalecer A Zacatecas Como Estado Desde los espacios De gobierno Estaba buscando La coincidencia De quienes Nos identificamos Con ese cariño Por nuestra tierra Y por nuestra gente Estaba buscando Las coincidencias Con rumbo A los siguientes Procesos Político-electorales Y no voy a olvidar Jamás Que me dijo Que los proyectos Van por encima De los partidos Políticos Y que los líderes Tenemos que pensar En las obras Y en las acciones De beneficio Que no tenemos Que hacer diferencia Ni distingo Por la forma De pensar O por la forma De sentir Que tenemos Que trabajar Siempre Abrazo partido Porque las condiciones Sean las mejores Para nuestra sociedad Para nuestro municipio Y para Zacatecas Me voy a quedar Con esa enseñanza Y la última fue Cuando Buscando recursos Para Valparaíso Lo encontré En la oficina De Chabel Otrejo Siendo ambos Diputados federales Y por supuesto Que sin necesidad De pedirle Me dijo Estoy ayudando A Valparaíso No me pidas Cosas pequeñas No me traigas Callecitas Y no me traigas Techos De las familias De Valparaíso Ya buscamos Entre Chabelo Y yo Doscientos millones Para la ampliación De la carretera De Valparaíso A Fresnillo Creo que nadie Te va a dar más Que esa cantidad Habla pues Del compromiso Que tenía El licenciado Torres Para Comalparaíso Por ello Expresarle a su familia Nuestra tristeza Y nuestro duelo Municipal Lo expresamos Desde que nos enteramos Que Tomás Torres Había fallecido En ese trágico accidente Y expresarle Que seguimos de luto Familia Torres Torres Que seguimos Lamentando Profundamente Haber perdido A uno de los nuestros A un luchador social Y a un gestor incansable De Valparaíso De sus instituciones De sus comunidades Y de sus colonias Que vamos a lamentar Su ausencia Por siempre Pero que rescatamos Su escuela Su legado Y Esa trayectoria Tan amplia Que sirve de ejemplo Y seguirá Siendo Ejemplo Para nuestros niños Y para nuestros jóvenes Por ello La presencia De algunos alumnos De primaria De secundaria Y de bachillerato Porque esa Escuela de Tomás Esa invitación A salir adelante A través de la escuela Sin duda Debe ser captada Por los niños Y por los jóvenes Por la gente De Valparaíso Ha demostrado Que no importa Cuán un índice Si el origen Ha demostrado Que trabajando Estudiando Y esforzándose Se puede salir adelante Tomás Torres Es uno De los grandes De nuestro tiempo En México Y es originario Del Tular Como orgullosamente Lo relataba Es originario De Valparaíso Y es un orgullo De este municipio De ahí Nuestra expresión De duelo Y este sencillo Homenaje Y reconocimiento Acompañados De todos los actores Y de todos los actores En Valparaíso Muy agradecidos De la presencia De la familia De su esposa De sus hijos De sus hermanos Muy agradecidos Una vez más De todos Quienes se dieron cita Esta tarde Para recordar A un amigo A un valparaícense Inconotado A un grande De este país Al licenciado Tomás Torres Mercado Gracias a todos Gracias Licenciado Eleuterio Ramos Leal Presidente De Valparaíso Licenciado Jorge Torres Mercado Sin duda Valparaíso Está triste Perdimos No solamente A un gran Servidor público Sino a un amigo De este pueblo La gente Está Muy triste En unión Con la familia Con familiares Y están pensando Que va a pasar Con Jorge Torres Mercado Que va a pasar Con esa vocación De servicio Con ese trabajo Para Valparaíso Este Va a seguir adelante Como hasta ahora Platíquenle a la gente Esa inquietud Que resuelva A la gente Esa inquietud Lo primero Creo yo Que agradecerle A la gente De Valparaíso Que por diferentes Medios Los mensajes Las muestras De apoyo Que nos hicieron llegar No solo a Jorge Torres Sino a la familia Torres Torres A la familia De mi hermano Tomás Fue Pero a la cual Le soy útil Siguiendo en el servicio Público Y siguiendo Y siguiendo en la política Porque para mí Como para Tomás Y para algunas gentes La política es El medio Para cambiar El rumbo De las cosas Y le digo Yo tengo claro Que es A la gente Que yo le puedo ayudar A la gente Que yo le puedo servir Es mucho menor A la gente Que le puede servir Otros funcionarios Otros políticos Pero lo seguiremos haciendo Y en honor A mi hermano Lo haremos Con mayor seriedad Más que como lo hemos hecho Continuar una carrera Sin mentir Sin engañar Y haciendo todo Lo que podamos Por la gente De Valparaíso Sobre todo Muchas gracias ¿Alguna Tengo un comentario Alguna pregunta Que le quiera hacer A usted A este licenciado Pues no Este Jorge Pues este Yo he asistido A muchos homenajes Pero este Que he sentido homenajes Aquí se ha volcado Prácticamente todo el pueblo Para el homenaje A un gran hombre Nos quedamos Sin una gran persona Sin un gran político Sin un gran jurista Jorge yo sé que es A ti siempre ha influido En tu vida él En tu vida política En tu vida familiar Y bueno yo sé Que tú eres Uno de los hombres Más sentidos Por esta pérdida Pero Consideramos que en ti Tenemos también Un gran pilar Que Valparaíso sigue vivo Con la esperanza De su prosperidad Gracias a hombres Y por hombres Como ustedes Lo han demostrado Si Nunca a nivel de Tomás Eso lo reconozco Y usted bien lo dice O sea Tomás y yo Nos tocó vivir Cosas buenas Cosas malas La pérdida De nuestra hermana De nuestro padre De nuestra madre De nuestro padre Cuando Tomás tendría 19 años Y yo tendría 13 años Todos solo vivimos juntos Pero tuve esa fortuna De ser hermano de Tomás Y si es cierto O sea No solo Valparaíso El Estado Tenía un gran pilar Con un político Como Tomás Sin duda Pero pues tenemos Que seguir trabajando Y yo creo que cada uno Como lo he hecho siempre Si cada uno de nosotros Hiciéramos lo que nos toca hacer Este país sería otro Sería otro Muy bien Jorgito Pues ánimo Gracias Y muchas gracias A toda la gente de Valparaíso Que de alguna otra De una manera u otra Nos ha hecho llegar Sus Sus Mensajes Sus Palabras de apoyo Que tanto lo requerimos Y que lo seguimos requeriendo Muchas gracias Gente de Valparaíso Gracias Jorgito Bueno pues Jorgito Pues necesito más En el cielo falleció En el cielo que permanezca Que descanse en paz Que descanse en paz Y seguramente Allá tenía otras tareas Claro que sí Bonitas palabras Le envío un fuerte abrazo A cada miembro De las familias Torres Torres Y Torres Mercado Admiro Su fortaleza Y valor Al mostrarse Dignos Y unidos A tan pocos días De la muerte Del licenciado Tomás Torres Mercado Te invito a dejar Un comentario De apoyo Para la familia Y cualquier opinión O sugerencia Pues para mí Es muy importante Saber qué piensas Cambiando de tema Solo quiero decirles Que estoy muy contento Por el enorme crecimiento De mi canal De YouTube No me comparo Con nadie Para mí Es un enorme crecimiento Y te quiero agradecer A ti Que te estás Suscribiendo Ahora A mi canal Bienvenida amiga Bienvenido amigo Muchas gracias De igual manera A todos los que Me hacen el honor De darle like A mi página De piña Por el 15 En Facebook Sigan apoyándome Y esperen Muchas sorpresas A través de la página En Facebook Y de este canal Y de este canal En YouTube Por favor Comparte este video En tus redes sociales Y también estoy En Twitter Y en Instagram En los dos Como Arroba Salvador Pina Sígueme también Por ahí Porque hay sorpresas Y cosas muy divertidas Los veo muy pronto Con más sorpresas Desde Valparaíso Zacatecas Les mando Un fuerte abrazo Chau 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 Chau